Hoy en día está de moda hablar del hijo pródigo, de regresos de jugadores que marcaron una época en cada equipo. Esta vez no es diferente, regresan tres elementos que dejaron huella en este recinto de nombre Victoria, que busca, mediante 11 gladiadores, hacerle justicia a este nombre. No es un día normal, el campeón visita la casa más electrizante de México, pero no queda claro quién es el visitante. Buscas y buscas playeras de local, pero la vista se vuelve pajiza luego de ver amarillo, amarillo y más amarillo. Ni la luna hoy parece pollaría local. ¿Por qué esa cara, Alex? Este campo sigue siendo tuyo. Tal vez no como albirrojo, pero hoy, hoy permea el amarillo. El fútbol es como la misma familia, puesto que a pesar de amar a tus progenitores, hay que dejarlos volar. Y es que, a estos hijos, les han salido alas. El águila pega, y no de la mejor manera, pero como todo en la vida, Dios da... Dios quita... Un regreso que quizá no fue el esperado. La gente no te olvida, pero, siendo sinceros, están heridos. Pero ahora, hay quien los defienda. Posee un 4 en la espalda, y es quien ondea la bandera necaxista. Quien busca llenar esa ausencia rojo y blanca. Pocos, pero ruidosos. Los fieles, se ven a lo lejos, les han quitado el lugar. Se asoma el regreso a la cancha, de otro jugador, que se enfundó la elástica necaxista. Pero, ¿cómo te ha tratado la vida? Dejaste aguas calientes, para alcanzar tus sueños. Y la selección, te fuiste siendo de los mejores laterales. Hoy parece, que ni la sombra de lo que dejaste. Sonata de Beethoven, de Vivaldi, Paganini, y por supuesto, de la afición. La semana, en que los hijos pródigos, regresaron. Quizá no de manera, como en los otros casos. Ni tampoco, siendo padres biológicos. Pero, si adoptivos. Aquellos que ayudaron, a cumplir el sueño. De hoy llegar, al más grande. Es el Necax América. Un juego que, tras el marcador, la minoría se ilusiona. Con un equipo, lleno de carácter. Que no está dispuesto, a regalar nada, en este torneo. Con imágenes, de Sergio González, Pedro Reyes, Fórmula Deportes.